Bien, y estamos de vuelta con más de Buenos Días y en este segmento ya se encuentra con nosotros el primer invitado de la mañana de hoy, está en los estudios de Somos Televisión el diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Yaracuy, Viallo Piller y además coordinador de Convergencia también en representación de dicho Estado. Bienvenido diputado, gracias por acompañarnos y aceptar la invitación a este programa. Muy buenos días para comenzar. Muy buenos días para ti, muy buenos días para tu amplia e intensa, por supuesto, muchísima gente que te ve acá por Somos TV. Muchísimas gracias por la invitación, estamos muy agradados de estar con ustedes acá y con la oportunidad que nos puedas dar para poder hablar de muchos temas que sean de interés de tus televidentes. Sin duda alguna, tanta materia política de la cual conversar económica, social, Venezuela actualmente pues está pasando por una situación que realmente da la oportunidad de tener muchos temas noticiosos de los cuales conversar. Uno de ellos, el tema del revocatorio, pues la Mesa de la Unidad Democrática, ustedes son de Convergencia pero de alguna manera apoyan a la Mesa de la Unidad Democrática, están pues de acuerdo con todo. No, 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 solamente de alguna manera, en absolutamente todas y cada una de sus partes, Convergencia forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática Nacional, porque a pesar de que somos un movimiento regional por ahora, ya nos estamos extendiendo a distintos estados del país, por ejemplo, acá en el hermano estado Lara ya hay un equipo promotor, una coordinación regional de Convergencia Lara, que por cierto hoy me están acompañando. Y los hemos tenido acá con nosotros también. Así es, bueno, una interesantísima combinación de experiencia, de juventud, de profesionales, de estudiantes, de trabajadores, nos estamos extendiendo y estamos a la orden de la Unidad Democrática al igual que estamos. Forman parte de toda esa coalición de partidos. Totalmente, nacionalmente, en el estado Yaracuy somos y hemos sido durante mucho tiempo la primera fuerza política en el estado Yaracuy y en el estado Lara venimos a aportar, venimos a ponernos a la orden de la Mesa de la Unidad Democrática del estado Lara con este maravilloso equipo de hombres y mujeres, pero también a ser protagonistas de la política en el estado Lara. Y obviamente, al igual que estamos a la orden de la Unidad Democrática, también estamos a la orden del revocatorio, estamos a la orden de las regionales, estamos a la orden de todos y cada uno de los vecinos del estado Yaracuy, del estado Lara y de Venezuela entera y tenemos, quisiéramos ser un país menos noticioso, por ahí arrancaste, quisiéramos que las noticias fueran siempre positivas, lamentablemente no lo son, pero nosotros no perdemos la esperanza, estamos seguros, convencidos de que va a haber un cambio. El país habló de cambio, el país se expresó el pasado 6 de diciembre cuando votó por los diputados de la unidad, en una amplísima mayoría, somos 112 diputados de la unidad contra sólo 54 del gobierno, menos de la mitad son los diputados del oficialismo, los diputados del madurismo, eso significa que el país quiere cambio y yo estoy convencido que más temprano que tarde va a haber cambio en el Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática, ayer diputado exigió al CNE una vez más que se cumpla el reglamento de revocatorios, ¿qué parte del reglamento se está incumpliendo según la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, primero se están inventando laxos, etapas y plazos, la constitución es muy clara, la constitución dice claramente que se active el referéndum revocatorio para cualquier funcionario electo por el voto popular cuando se solicite después de la mitad del periodo de ese funcionario. Bueno, empezaron a inventar, a retrasar una planilla del 1%, inventaron el 1%, después inventaron la validación, antes de la validación inventaron la fecha de retiro, en fin, ha habido retraso tras retraso intentando hacer de que el referéndum revocatorio no se pueda hacer durante este año y a pesar de esos retrasos, son más de 74 días de retraso que llevan las autoridades del Consejo Nacional Electoral tratando de extender la fecha para que se materialice el referéndum revocatorio presidencial y a pesar de eso, a pesar de eso dan los laxos para que el referéndum revocatorio sea este año, al igual que dan los laxos para que se puedan dar también las elecciones regionales y por eso es que vamos el 1 de septiembre para Caracas, vamos el 1 de septiembre para Caracas a exigir que se nos entregue el cronograma del revocatorio y el cronograma de las elecciones regionales que se vencen este año. A pesar de que se diga la fecha del 20%, ustedes también apoyan estas declaraciones de Chudo Torrialba, secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, quien decía que a pesar de que el CNE ahorita anuncia la fecha de la recolección del 20%, que es el paso que bueno, nos debería continuar en estos momentos, pues él dice que igual van a hacer la marcha, esta marcha quizás está generando cierto temor en la población venezolana, ¿no tienen temor ustedes de que pueda desencadenar un escenario violento? Bueno, ahí hay dos preguntas al mismo tiempo, te las respondo. Lo primero, nosotros hemos exigido en los laxos adecuados y debidos que se cumplan con cada uno de los pasos. El paso donde nos tenían que dar la fecha y los puntos para poder buscar el 20% de los inscritos en el registro electoral para activar el referendo revocatorio ya está en mora, ya está en atraso. Por eso vamos a Caracas el primero de septiembre, vamos a Caracas el primero de septiembre porque en diciembre se vence el periodo de los gobernadores y no hay aún cronograma para las elecciones a gobernadores. Vamos a Caracas a ejercer el derecho constitucional a la protesta pacífica, democrática, que tenemos derecho todos los venezolanos, vamos a Caracas a hacer el legítimo uso del derecho al tránsito, de ir a Caracas cualquier ciudadano venezolano a demostrarle al mundo, primero al país, pero también al mundo, que somos millones los venezolanos que no vamos a permitir que Triquiñuela, que Artimaña puedan desviar la intención de cambio que tiene el país. Por lo tanto, vamos el primero de septiembre a nada malo. Se ha intentado decir, por cierto, colegas diputados del estado Lara, del oficialismo, entre ellos Julio Chávez, al cual conozco porque compartimos con él cinco años de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional en el periodo anterior, ha intentado decir, o mejor dicho, no ha intentado decir, lo ha dicho, de que nosotros queremos reeditar el 11 de febrero del 2002 o queremos reeditar el 12 de febrero del 2014, ni lo uno ni lo otro. Vamos a Caracas, pacífica, democrática, constitucionalmente a ejercer nuestro derecho. Y a las pruebas me remito. Siempre que los integrantes, que los representantes de la unidad democrática hemos hecho alguna actividad, o en Yaracuy, o en Lara, o en cualquier parte del país, siempre que la hacemos nosotros, todo termina en sana paz. No se rompe ni un vaso. Cuando hay algunos hechos que lamentar, cuando se intromete el oficialismo. Y lo hemos visto la semana antepasada al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, no lo quisieron dejar llegar a Aragua. El gobernador de Miranda, igualmente cuando viaja por algunos estados del país, Enrique Capriles, intentan impedírselo. El diputado Enrique Márquez, nuestro primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, le puñalearon los cauchos hace unos días en unos estados. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, hace unos días, igualmente, hubo un atentado contra él. En Yaracuy, hace menos de un mes, en una de las tantas iras que hacen los diputados nacionales en el estado, ante una simple rueda de prensa, terminó a cabillazo, a pedrada, a cohetazo y hasta con armas de fuego por parte del gobierno. ¿Quiénes? Concejales del gobierno, directores de organismos, de alcaldías. O sea, nosotros no nos hacemos responsables de ningún hecho violento, porque no somos violentos. Nosotros siempre hemos demostrado que somos pacíficos, pero además, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Por lo tanto, no nos pueden culpar a nosotros de ninguno de esos hechos. ¿Se ha convocado la marcha principalmente a Caracas? ¿Van a tener concentraciones similares en el resto del país? ¿Capitales, quizás? No, la marcha es la toma de Caracas, una toma pacífica. Repito, reitero y recalco, pacífica. Bien. Donde el gobierno ha intentado decir que no nos va a permitir llegar, que no nos va a permitir ir a Caracas. Bueno, nosotros tenemos el derecho constitucional al libre tránsito. Esperamos que el gobierno no se equivoque y dé una nueva demostración a Venezuela y al mundo de su intolerancia y de su poco talante democrático. Ya vamos a conversar acerca de ello, pero en la próxima parte, porque es momento de hacer una breve pausa, pero el regreso más de esta conversación con el diputado de la Asamblea Nacional, Viagio Pilieri. Ya volvemos. Gracias.